El Paz, el Horus Me encanta Todo muy bien Todo muy bien aquí en Paz Ferrada, mucha marcha Muy bien ambiente, muy bien ¿Quién no nos recomendó la ciudad, el sitio? A nosotros nos engañaron, nos trajeron para acá Que no lo sabemos, porque nos traen engañados Este, este, este ¿Y cómo se llama el novio? Fala, Faisal, eres tú Bueno, los dos sois novios Dios nos junta Y las pavas los reúnen aquí en Paz Ferrada Bueno ¿Qué tal lo estáis pasando? Estupendo A ti también Oye chicos, Kikiriki Que estamos en el Horus, un saludo Celebrando una despedida No, varias despedidas Es el sitio perfecto Ellos están en el Horus Pasándolo bien, ¡Viva el Horus! ¡Viva el Horus! ¡Un saludo! Bueno, hola chica ¡Hola! Toca, toca el pito en el Horus ¿Cómo te llamas amor? Bea ¿Te casas? Sí ¿Qué se siente? Estrés Es bonito el Horus, te lo mandas bien Sí Sí, sí, la verdad Primero como morena convencida, ¿eh? Sí ¿Cómo te llamas? Bea Sí ¿Bea? Sheila ¡Vanessa! ¿Quién eligió el Horus para despedir la soltería aquí de Bea? ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra, entre todas también! ¡Sí! ¿Qué te han regalado, cariño, esta noche? ¡De todo! ¿De todo? ¡Muy variado! ¡Mencería fina! ¡Pues sí! ¡Muy fina! ¡De Hermes, de Versace! No tengo ni idea, no la he visto todavía Oye, ¿por qué habéis elegido el Horus? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es lo mejor? Es el mejor local que hay, aparte del Mogango y del Inédit ¡Muy bien! ¡A mí me gustan! Muy bien, muy contenta ¡Muy bien! ¡Muy contenta, de verdad! ¡Contenta, pero de narices! Sí Bueno, lo vais a pasar bien, luego el Inédit ¡Muy bien! ¡Los campeonas! ¡Un saludo! ¡Muy bien! La ligada padre, porque en Poferrada ya está el ambiente de las despedidas, ya sabes Un clásico en las noches para pasarlo bien y despedir a las solteras o a los solteros que se van a casar ¡Un buen sitio! ¡El Horus! ¡Chicas! ¿Qué tal El Horus? ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Un saludo para el Sincomplejo! ¡Un saludo para el Sincomplejo! ¡Genial! ¡Un saludo desde El Horus para la gente de Sincomplejo! ¡Un complejo! Bueno, pues estamos con Julio Una de las apetecibles novedades que hay aquí en el Horus Para venir a tomar una copa, ¿qué tal? Muy bien Bueno, ambientes de despedida hoy sábado Supongo que esto ya es un no parar todo el verano Todo el verano, sí Despedida es jueves, viernes, sábado Se pasan por aquí a tomar una copina Cuéntame, ¿qué tenéis preparado aquí este jueves 12? Para toda nuestra gente sin complejos Tenemos una fiesta de tapaz y tazó Ah, qué bueno Es de Bacardí Limón Y esperemos que venga mucha gente Va a haber muchos regalitos, supongo Sí, muchos regalos sorpresa Muchos paquetones Exacto De regalos, digo Sí Bueno, pero estás pasando genial, ¿no? Sí, sí Oye, pues venía a pasarlo bien, según acaba el programa ¿Dónde? En el Paz Foros A partir de las 12 El jueves fiesta tafacita son Según acaba el programa Os esperamos Un beso Un saludo Fiesta tafacita son